General San Martín murió el 17 de agosto de 1850. Tenía 72 años. Sufría aso, reuma, úlceras y estaba casi ciego. En el momento de su muerte solo le acompañaba su yerno y su hija Mercedes. La hora está de vuelta y quizás esta sea la luz que ilumine a las nuevas generaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!